Entonces para que me dijiste que de mi vida para siempre te marchaba Y para que vuelves al día siguiente a buscarme como si nada Y aunque me duelas en el alma tengo que decirte Que abandonaste a un hombre bueno que de verdad te amaba Yo no te prometí el sol ni la luna solo te di mi amor pa' que me quisieras Pero muy tarde y tarde me he dado cuenta que con mis sentimientos tú jugabas Yo no te prometí el sol ni la luna solo te di mi amor pa' que me quisieras Pero muy tarde y tarde me he dado cuenta que con mis sentimientos tú jugabas Para Jele, Sandra y Chava mis hermanitas Con cariño para Oliver y John High que Dios me lo bendiga Entonces para que me dijiste que de mi vida para siempre te marchaba Y para que vuelves al día siguiente a buscarme como si nada Y aunque me duela en el alma tengo que decirte Que abandonaste a un hombre bueno que de verdad te amaba Yo no te prometí el sol ni la luna solo te di mi amor pa' que me quisieras Pero muy tarde y tarde me he dado cuenta que con mis sentimientos tú jugabas Yo no te prometí el sol ni la luna solo te di mi amor pa' que me quisieras Pero muy tarde y tarde me he dado cuenta que con mis sentimientos tú jugabas Ojalá en tu camino encuentre el verdadero amor de tus sueños Porque yo ya elegí mi destino Que es cantar y componer muchas canciones Bonitas de amor Bonitas de amor Bonitas de amor Bonitas de amor Gracias por ver el video.